Y en San Pedro Sula también hay noticias, el jugador del Maratón, Esteban Espíndola, nos habló de la posibilidad que tiene de llegar al Zapriza de Costa Rica, pero dice que actualmente está defendiendo los colores del Maratón. Y bueno, la verdad que ya nos hemos sumado, si bien el trabajo de pretemporal lo hice a la distancia, porque me tocó visitar a mi familia y la verdad que fueron unas vacaciones que sirvieron para desconectar un poco la cabeza, disfrutar de los amigos, de la familia, del ocio y más allá de eso, bueno, de entrenar no dejamos nunca, así que estamos preparados y con muchas ganas.